Libre lo viene haciendo defensor el partido, sin goles, hace un buen rato por suerte que no llega defensor, Peñarol está más cerca, pero sigue sin dañar, pelota para Emiliano Álvarez, centro en la puerta del área, se quedó solo con esa pelota, Balboa, gol, gol, lo dejaron recibir a Balboa solo, decía, hace un rato que no, llega defensor, que dejaron recibir a Balboa en la puerta del área, todos lo miraron, se escapó, maniobró y gol, Balboa a los 21, defensores, Portin 1, Peñarol 0, Balboa, bueno, primer golpe del Violeta, Balboa a los Rockies, solito en el área, lo miraron, lo miraron. Sí, y ese es un error de los que hoy hablábamos en el volante central, ninguno se metió a la media luna a cubrir la entrada de la defensa, solito, la paró, maniobró y remató, la puso donde quiso, un gol con un error enorme de Peñarol en defensa. ¡Gracias!